Los cuatro fantásticos de los criollos de Cagua están aquí en la central digital de ESPN-BajoBéisbol y aquí estamos para discutirlos. Guillermo Celis, Héctor Cruz y quien les habla, León Telandino. Pues bueno, la gente habló. Iván Rodríguez, Félix Millán, Cheo Cruz y Alex Cora. ¿Te gustan? Me gusta parte de la lista. Te diría a quién voy a sacar. Iván Rodríguez, a mi juicio, no debe estar en esa lista. ¿Cuáles son mis cuatro fantásticos? El caballo, el caballo. Pero es el caballo en grandes ligas. Nunca ganó con el equipo de Cagua un campeonato. Cheo Cruz, Alex Cora, Félix Nacho Millán y Víctor Peyot Power. Esos son mis cuatro fantásticos. ¿Te gustan? Quedó clarito, quedó clarito. Lo que pasa es que, como hemos visto también en las tendencias durante toda esta promoción de los cuatro fantásticos, pues la gente se viene más para acá, ¿no? Y es evidente que también se dejan deslumbrar. Porque los fanáticos son jóvenes. En las grandes ligas, exacto. Los fantásticos que pueden votar, que están pendientes de las redes sociales, son más de esta época que de los nombres anteriores. Obviamente. Eso lo hemos visto durante todo el año. Y eso sin contar con nombres que podrían estar en esa lista y que no fueron incluidos en la votación, como Cal Ripken, Mike Smith y muchos otros grandes ligas que jugaran. Ahora, pero ¿qué tanto fue, por ejemplo, Cal Ripken, Salón de la Fama? ¿Qué tanta influencia tuvo, por ejemplo, en una franquicia como Caguas? Mike Smith tuvo un poco más de influencia en ese sentido. Él se identificó mucho con la franquicia de Caguas. Ganó un campeonato con el equipo y la Serie del Caribe también, en 1974. Ese equipo, a juicio de muchos, es identificado como uno de los mejores en la historia de la Liga. Y él, antes de fallecer, le preguntaban qué sentía por el Puerto Rico. Y él siempre hablaba maravillas de su experiencia en la Liga Invertal. Bueno, para ser este, ya tenemos quienes son identificados las cuatro caras de la Lleguita. Ahora, esta semana estamos preguntando quiénes son los cuatro fantásticos de las Águilas Ibaeñas. ¿Hay alguno que no debe faltar? Yo creo que Miguel Diloni. Ok. Luis Polonia. Yo creo que Miguel Tejada. Miguel Tejada. Es que ya cuando estamos hablando de estas franquicias, de las que quedaron al final, es mucho más complicado. Ustedes tienen la última palabra. Ahora, síganos en ESPN-BajoBéisbol, en Instagram, Twitter y Facebook. Voten por quiénes son los cuatro fantásticos de las Águilas Ibaeñas esta semana. La próxima semana, aquí los esperamos para discutir un poco más su elección. ¿Qué pasa, pues? ¡Nos vamos!